Dejamos atrás las maravillosas playas turquesas del Caribe mexicano para hacer nuestro propio chocolate de fabricación artesanal. Nos reencontramos con Itzel y Huicho, nuestros amigos de Michoacán, e hicimos algún otro por el camino. Visitamos la tierra de los brujos y sentimos sus energías bien de cerca. Nos encontramos con una cascada de película y nos dejamos llevar por las rápidas aguas de un río impresionante. Y todo esto iba muy bien hasta que nos robaron. ¡Suscríbete al canal! Nuestra aventura y la del mamut continúan por el estado de Tabasco. El puente más grande de México. Bueno, el más largo. El Golfo de México. Bueno, pues vamos a visitar la tienda de chocolate aquí en Tabasco que se llama, ya hemos visto la pulserita, Hacienda Jesús María. Vamos. Entonces, la C es cacao, azúcar, canela, azúcar, especies, plantaciones. Al igual que les comenté, es el apellido también de la familia. A ver, ya has abierto tu semilla de cacao, ¿no? Sí, semillitas de cacao. Me encanta a mí, súper dulce. Sí, comer otro. Ahora vas a hacer tu chocolate, ¿no? Vamos a hacer nuestro chocolate artesanal, a ver qué queda. A ver cómo está quedando esto. Pues está quedando, pues, fatal. Mira, este es el que ha hecho tú y este es el que he hecho yo. Mira, pura amiga de... Bueno, ya lo tenemos aquí, ¿no? ¿Y ahora que hay que molerlo aquí? Sí. ¿Qué culpa me puede agregar canela y azúcar? Vale, pues sí. No, canela no, pero azúcar sí. No, canela añádele un poquito, ¿no? No me gusta. No, canela no, no, canela no, 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 no. Ya verás, ¿no? Que va a ser una barrita. Es tradicional. Es hecho a mano, no puede quedar perfecto. Pues no, es así, ¿eh? Mira, ¿ves? Tampoco queda tan mal. Sí. La ruta nos llevó a conocer el estado de Veracruz. Visitamos Catemaco, tierra de brujos, y disfrutamos del deporte extremo en Jalcomulco. Llegamos a Catemaco, tierra de brujos. Tierra de brujos, bueno, de chamanes. No, llaman tierra de brujos en realidad. Pero dicen que lo de los brujos es como magia negra y los chamanes es la magia buena, ¿no? Pero bueno, vamos a averiguarlo en estos días aquí. Vamos a hacer una excursión por el lago, a visitar varios sitios. Y hay tiburones en el agua, pero que ninguno se caiga. ¿Tiburones? Uy, no, tiburones. ¿Cómo va de tiburones? Como de tiburones. 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 ¡Suscríbete al canal! Las chamanas son personas que nacen con don de nacimiento, realizan limpias, atravesan imágenes religiosas con plantas y lociones curativas, retiran envidias, malas fibras, sanaciones. ¿Y cuánto dura más o menos la limpia? 10 minutos, 15 minutos, depende de la persona. Es mujer, le digo, aquí es chamana mujer, es muy raro que haya una chamana mujer, la mayoría son hombres. Me agradezco la información. Gracias. ¿No queréis una limpia a ninguno? No, yo no, gracias. Me siento muy limpio, porque tengo tres días sin bañar. Ahora tengo una limpia. El paciente, la sala de espera, la sala misteriosa donde se llevará a cabo la limpia. Voy a pasar. A ver si sale renovado o no. Bueno, Coque está ahí dentro haciéndose una limpia de espíritu. No me han dejado pasar. Está en esta habitación que parece de película de miedo. Veremos si sale una persona diferente o no. Está renovado, ¿eh? Está renovado, de verdad. Es que es una sensación muy especial. Hueles bien. Toma amigo, los cacahuates. Bueno, se vino de excursión un mono con nosotros. Vamos. 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 Adiós, amiga. Anímate, anímate. Sube, sube. Venga, adiós, amiga. No, existe monotécicos. Mucha taradura. Venga, amiga, es el momento de irse ya. Vete ya, hombre. Vamos. 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 Adiós. Ahí, por fin. Aquí estamos atravesando lo que es un puente de agua mineral y medicinal. Como ustedes pueden observar, el agua es totalmente muy limpio y muy clara. Es una de las más limpias que hay aquí en la región. ¿Tú no quieres, Miriam? Yo tengo el rostro como si naciese ayer por la tarde. Sí. Sí. ¿Este agua es del manantial de allí? Sí. Y se puede tomar sin problema, ¿no? Sí. No, no, no. Para que lleven acá. ¡Ostras! ¿A qué sabe? Es súper diferente. ¿Sí? Sí. Sí. ¿A qué sabe, Huicham? Siento como que estoy rejuveneciendo. Dos años menos. 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 Vamos a ver la cascada de Jipandla con 256 escalones Uy, a mí me da que le sumaste como 10 escalones tú, ¿no? Bueno, entre 200 y 300, digamos Ay, muy bien, mejor Y se rodó películas como la de Apocalipto de Mel Gibson Toda esta zona le gustaba mucho a Mel Gibson Está presente en todas las excursiones que hacemos Mel Gibson Hasta en los tours está incluido ir a ver su casa, por supuesto, desde fuera Vamos, todos esos perros ahí Fiona, Simba y Maka Aquí tenemos la cascada, Miriam, ¿te gusta o qué? Guau, increíble Engañados 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 Vamos, que empieza la subida, ¿eh? Vamos, que empieza la subida, ¿eh? Y ahí tenemos a la zombie liando problemas en la carretera Marcha atrás Disculpe, señor, pero esto es una infracción grave Estamos perdidos Un saludo Gracias Un saludo Entonces, a Bitumen Bueno, algún truco o algo para remar Para adelante El mejor truco es doble chaleco salvavidas Equipadas con equipos profesionales para hacer una cosa que no tenemos ni idea Yo equipado también Tú estás terrible con esos pelos, todo ha salido por ahí Tú vas a ir a la frente, de nada de un ex Vale Tú vas a ir a la frente, de nada de un ex A la izquierda ¿Qué tal? ¿Lo hacemos bien? Sí, claro, cómo no ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Muy bien Hemos aprendido que el piso es un lugar seguro Amamos el piso ahora Que se escucha, coque Que se escucha ahí y aguas rápidas This is not a Christmas This is not a Christmas This is not a Christmas song My neighbors come back to see Who can put up our blinding lights The kids all wish away the month ¡Ahhh! 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 ¡Esta está abajo central o no?! ¡Ahhh! ¡Y ya le vamos a un testigo! ¡Ahhh! 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 ¡Oh Dios, hija! ¡Me mueve Richard! ¡Ahhh! 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 ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Ahhh! 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 ¡Uy Kashi! ¡Vuestra el voladil! ¡Vuestra voladil! ¡Vuestra voladil! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahhh! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ya caigo guía! ¡Vamos, cuantos! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya lo tomo! ¡Muy bien! Y ahí tenemos el pico de Orizaba. Estamos deseando subirlo. Por favor, por favor, que todo vaya bien. Porque es precioso. Y las condiciones se ven estupendas para subirlo con nuestros amigos. Que van ahí delante. Y sería su primera vez haciendo alta montaña. ¡Pues precioso! ¡Viva, viva! Estamos haciendo una rutita de aclimatación. Primero subiendo con el mamut hasta la zona cercana al refugio. Caminando a diversas altitudes. A ver si así aclimatamos más o menos bien. Y tenemos probabilidades de éxito. Maca nos acompaña. Obviamente nos subirá hasta la cima. Pero sí nos va a acompañar hasta el refugio. Ella también es una perra aventurera y alpinista. Siempre le gustó la alta montaña. ¡Conseguido! ¡Conseguido! Nos han robado. Nos han roto el candado. Y aquí están las huellas. Hay quien entró. A nosotros nos han robado mi bolso, que es una mochila pequeña, con mi cartera, que tenía mi carnet de conducir, mi tarjeta de crédito, mi documentación española, mi tarjeta de la seguridad social española. Nos han robado el dron con el mando y todas las baterías. Nos han robado todos los celulares que teníamos antiguos, con información de cosas de enviajes. Tres o cuatro celulares que teníamos. Nos han robado todo. Nos han robado de aquí una bolsa que teníamos con cables y cosas, no sé, electrónicas o algo así, ¿no? El agua. Oh, hasta el agua. Hasta vaciaron el agua, ahora no tenemos agua. Estamos en agua potable y ahora no tenemos tampoco agua. Dejar un pulso al botón y suena, pero está vacío el agua. Ay, no puede ser. No vayan a Orizaba. No. No lo piensen. Realmente peligroso esa montaña. Muy peligroso y creo que de todos los lugares en los que hemos estado en México, en ninguno nos haya pasado nada, ni nos habíamos sentido inseguros. Y esta ha sido la primera vez que hemos tenido que huir por la noche, bajando de una montaña a toda velocidad. Que nos hemos quedado hasta sin frenos en el mamut para poder apagar con la app del teléfono nuestras tarjetas porque nos la habían robado. Y encima en el pueblo la gente cuando bajábamos no hacía más que mirarnos todos. Todas las personas nos miraban y no saludando ni nada, sino de mirar como... Es que me dice que parece una película de miedo. Sí, sí. Porque además... Yo estaba desesperada por salir de ese pueblo. Yo tenía ya mucho miedo de estar ahí. Y la policía, bien, gracias. Porque no hicieron nada. Solo fue para pasarles el chisme. Para eso fuimos a la policía. Sí, la verdad que sí. Y sabes lo que ha dicho Miriam también cuando ha dicho la policía que qué podían hacer ellos. Su trabajo. Su trabajo. Bueno, es... Era lo único que pedíamos. Pero Miriam ha dicho que es verdad que esto está lleno de huellas de él. Dice, ¿cómo voy a encontrar yo a la persona que es? Y yo diciendo pero si es que ha tocado el candado con su mano para romperlo y sus huellas están en el candado. Todos estos cerrojos los había abierto. Todos los había abierto. O sea, ha abierto aquí, ha tocado este pomo, este, este... Todo donde ha cogido cosas. La combi está igual. Claro. Pero en serio. Todo lo dejó perfectamente acomodado. Los parachoques blancos que tiene el mamut atrás que están llenos de polvo del camino tienen huellas de las zapatillas de la persona que ha entrado adentro. Porque luego cuando yo me he dado cuenta que el candado ha estado roto y chaco que mira, aquí están las huellas del que ha entrado porque se ven marcadas. Es una zapatilla de puntitos así. Las huellas. Y no pueden hacer nada. Y no solo eso. Describimos al tipo. ¿Cómo estaba vestido? ¿Cómo era su moto? ¿Cómo su aspecto más o menos también? Pero ¿y qué se han robado vosotros? Todas nuestras identificaciones, nuestras tarjetas de crédito, nuestro dinero en efectivo, el radio, la caja de herramientas, todas las lámparas. Es increíble. Forzando la cerradura. Forzando la cerradura, dejando todo como si no hubiera pasado nada. Y al final de cuentos nos dejó sin nada. Ahora no podemos ni sacar dinero. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos despedimos de los amigos. Adiós, chicos. Adiós. Gracias. Hola a todos y a todas. Nos queremos agradecer todos los mensajes de apoyo y de ánimos que nos estáis mandando por las redes sociales. La verdad que se agradecen. Y hoy ya nos sentimos un poco mejor. Aunque bueno, yo sé que es verdad que estuvimos bastante tristes porque estas cosas siempre pues bueno, ensucian un poco el viaje, la aventura y te desaniman un poco. Y aunque no dejan de ser cosas materiales, algunas sí tienen más sentido, ¿no? Como perder a lo mejor fotos y vídeos de la aventura y de todas las experiencias. pero bueno, el pico de Orizaba pues en esta ocasión hemos perdido la oportunidad de subirlo. Es una pena porque también íbamos con unos amigos que estábamos muy ilusionados por hacerlo juntos y estas cosas pues bueno, enturrian a veces el viaje. Muchas gracias de nuevo por todos los mensajes, por estar ahí y bueno, si nos queréis mandar alguna pregunta o simplemente pues escribir cualquier cosa contestaremos lo más rápido posible. Gracias.